Bienvenidos a ND Noticias. En nacionales, los futbolistas Paco Muñoz y Carlos Marchena se encuentran en Nicaragua. Los jugadores participaron de la campaña de la policía Este sí es mi rollo. Costa Rica entregó hoy sus argumentos orales en la Corte Internacional de Justicia. Nicaragua podrá responder el viernes a la disputa limítrofe por la zona de Harbour Head. En internacionales, Barack Obama sacó a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. El presidente de Estados Unidos entregó al Congreso los informes y certificados necesarios para realizar el trámite. En deportes, Messi y Cristiano podrían jugar juntos. Según informó el Mundo Deportivo, la UEFA estudia la posibilidad de realizar un partido de las estrellas que uniría a ambos futbolistas. En Famba se filtró un video que muestra a Dennis Quaid perdiendo el control en medio de una grabación. El actor grita a sus compañeros y al staff, que es el set menos profesional que ha visto y los trata de imbéciles. Para ampliar estas y otras noticias puede ingresar a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.